La fuente ha sido objeto de 5 proyectos que datan desde 1940 hasta la nueva versión inaugurada el 9 de agosto de 2009 que incorpora tecnología de punta en medios de control e iluminación por dispositivos de estado sólido. Es la primera versión de esta fuente que incorpora música. Los autores de esta quinta versión son el arquitecto Pablo Rodríguez y el ingeniero hidráulico Santos Michelena. Se puede llegar a esta mediante el metro de Caracas en la estación del mismo nombre al igual que mediante camionetas por puesto.